¿Qué tal viajeros y viajeras? Aquí estamos otra vez a la carga Estamos en Italia, hoy es jueves 18 de mayo Como las 2 y cuarto de pasadas de la tarde Estamos en Belayo, estamos en el lago de Icomo Pero bueno, vamos a rebobinar porque antes hay que explicar aquí unas cuantas cosillas de lo que hicimos El caso es que venimos a un road trip Y lo que queremos hacer versus lo que podemos hacer Intención, y os explicamos ahora por qué Intención Ahora mismo visitar 3 pueblos de aquí del lago de Icomo Estamos en Belayo, queremos ir a Varena y a Menayo Mañana queremos abordar el lago de Garda Ver un par de pueblos ahí Y el sábado queremos ir a Verona Y el domingo ya es cuando volvemos para casa Pasamos 4 días Eso es De jueves a domingo Porque decimos lo que queremos hacer versus lo que podamos hacer Porque lo da muy malo Aquí a pocos, como unas par de horas o por ahí, hacia el sur De esta zona de Bérgamo, de los lagos y demás Está Bolonia Y este fin de semana Bueno, durante toda la semana han tenido unas tormentas aquí brutales Sigue dando lo malo Hoy parece que vamos a liberar Hoy, mañana y pasado ya no está tan claro Y han tenido que suspender el gran premio de Imola y demás de Fórmula 1 Porque estaba inundado completamente Han muerto, creo, de 105 personas Sí, han tenido que evacuar varios municipios Bueno, el tema es que Hay una liada bastante importante Llevan como más de una semana con un ciclón aquí adentro Sí Que solo deja de caer lluvias y lluvias y más lluvias Torrenciales, claro Así que veremos Intentaremos ir sorteando poco a poco la lluvia como podamos Iremos mirando pendientes del telefonillo De la predicción que da y como dais Y si podemos hacer el plan original El plan original Y si no, iremos pues improvisando Vale, dicho esto Llevamos despiertos desde las 5 de la mañana Porque a las 8 en punto Nos salió el vuelo desde el aeropuerto de Asturias Aquí a Bérgamo Los que queráis ver Bérgamo y Milán En vídeos anteriores Estuvimos aquí concretamente a finales de noviembre Sí, a finales de noviembre del año pasado Sí, del 2022 O sea, en menos de nada De 6 meses o así Ya nos plantamos al mismo aeropuerto otra vez Aprovechando que ahora Nos han puesto vuelo directo desde Asturias A Bérgamo con volotea Sí, en la otra ocasión tuvimos que ir desde Santander Sí, con rayadera Sí, en Rayaner Y ahora con volotea desde aquí, desde Asturias Vale, dicho esto Nos posamos y alquilamos O bueno, traíamos alquilado desde casa Un coche con Golkar Golkar lo recomendamos en el sentido de Si queréis alquileres de coches low cost Bastante baratillos Lo recomendamos Nosotros es la segunda vez que cogemos con ellos La anterior vez fue en Almería Capítulos de Almería Al que quiera ver Almería en profundidad Sobre todo en muchas localizaciones de cine y demás Pues los tenéis ahí, vale Y es la segunda vez Ahora tienen un sistema que se llama Key & Go Vale, que tú si lo coges Pues nosotros por 150 euros Que es muy barato Para todos estos días Por nuestras compañías Eso es Y en comparación Era mucho más barato Pero nada, si te metes ya en sí Sabes y eso Que a lo mejor te costaba 400, 500, 600 euros el coche 150, imaginaos A todo full O sea, lo máximo que puedes ponerle De la cobertura De despreocuparte de todo A todo full Y la cualidad esta del Key & Go Lo que tiene es que son unas máquinas Estaréis viendo por aquí encima Alguna imagen, vale Son unas máquinas que tú Vas ahí Y con tu número de reserva Un código QR Que a nosotros no nos llegó Por email, vale Pero puedes meter el código de reserva Pues simplemente Lorena era El código de reserva Pagar una fianza Que te hacen pagar Por la gasolina De 100 euros, vale Que son Si tú lo entregas lleno Te la devuelven Si, imaginaos Que lo entregáis un poco por debajo A lo mejor te cobran 20 euros De esos 100 Y te devuelven 80 Funciona así, vale Pero simplemente Con meter el código de reserva El año de nacimiento Me lo voy a poner La fecha de nacimiento La fecha de nacimiento La persona que va a conducir En este caso Y pagar la fianza La máquina automáticamente Como si fuera una máquina expendedora Te da las llaves del coche Y tú vas a buscar Y el contrato Y el contrato Se saca un ticket Y con el contrato Bien No sé qué pasó Que nosotros llegamos a la máquina Y nos dijo No, tenéis que ir al mostrador Dijo En estos momentos Debido al volumen de coches No sé qué No está disponible el coche Ir al mostrador Pero sí que funciona Porque vimos como La chica de delante Justo de la de delante El coche que ya tenía reservado Yo qué sé Sería por el modelo Que nosotros teníamos O lo que fuera En ese momento No había disponible en la máquina Eso es Pues tuvimos que ir al mostrador Era un C3 El nuestro Un Citroën C3 Un Lancia Epsilon Que es más o menos como un C3 Bueno, de ese tamaño pequeño Vale Bueno, el caso es que Al final Fuimos allí Y era un coche manual Y nos dio por preguntar Si lo tenían automático Y nos dijo Hostia, pues mira Nos queda un C3 Que además es nuevo del Trinqui Efectivamente Porque miramos A través de la web Tiene 1200 kilómetros Miramos a través de la web Para alquilar aquí En el aeropuerto de Bérgamo Y no nos daba disponibilidad De automáticos No, automáticos nada Cero Cero Entonces, bueno Dijo, mira Tengo este Hijo ¿Cuánto me sale de más? 90 euros Sí, dijo que no Solían ponerlo en la web Porque tenían muy pocos Solían solo tener Como tres modelos automáticos Entonces, bueno Si cuadra que estaba disponible Y la gente preguntaba Pues bien Y si no Pues por 90 euros O sea, lo que viene siendo En total Exactamente con lo mismo A todo full y todo 240 euros En lugar de 150 Pues nada Nos cogimos este C3 E automático ¿Vale? Entonces Luego La historia es Tenéis que salir fuera Que esto puede Cuidado Cuando veáis estos vídeos Porque a lo mejor Puede cambiar en el tiempo Porque hay un parking Justo al lado Que está en obra Y nosotros pensamos Que ese parking Es el de los coches de alquiler Porque en el Street View La vista Street View De Google Maps Puedes ver claramente Que está allí La señal De ese parking Que está justo al lado Nada más salir Por las llegadas ¿Vale? Del aeropuerto A mano derecha Ese parking Se ve claramente En el Street View Que es el de devolver Los coches y demás Lo que pasa es que ahora Está todo en obras Entonces te hacen ir A otro parking ¿Vale? Que es el P3 Tenéis que salir fuera A las llegadas Es ir a la parada Del bus 8 Y todas las compañías De alquiler Todas ¿Vale? No hay excepción Todas Os montáis en un bus Os llevan 5 minutos Está ahí al lado Del aeropuerto Y os posáis Buscáis vuestra compañía Ahí entre los carteles Y tal En nuestro caso Volcar Cogéis el coche Os largáis Y cuando volváis Lo entregáis allí mismo ¿Vale? Allí mismo Bien Dicho esto Nos cogimos el coche Y nos vinimos a Belayo Sí En dirección a Belayo Un bombón Tráfico a tope Bienvenidos a Italia Esto es así La carretera muy estrecha ¿Vale? Apegada siempre al lago Muy estrecha No está mal Tiene curva y tal Pero muy estrecha Que es lo peor Sí Nos recordaba Lo veníamos hablando Que nos recordaba un poco La carretera A la zona de los fiordos noruegos Sí Lo que pasa es que Con el triple O el cuadruple De tráfico Claro Sí Y pasan autobús Bueno De hecho En una pasaron dos autobuses Velocidad italiana Sí Así que De señales de tráfico A la italiana también Así que bueno Cuidado ahí al conducir ¿Vale? Pero bueno Que se puede venir bien Sobre todo Mira os recomendamos eso Coche como el nuestro pequeño Pequeño casi mejor Que cualquier grande Para meterlo por ahí Está lleno de coches Del Fiat 500 Este pequeño Está aquí Que parece que lo regalan Eso es Casi todo el mundo Alquilado Un tipo de estos Entonces Velayo Está a tope Nos golemos Porque tiene varios parkings Nosotros hemos encontrado En este Es de pago ¿Vale? Ves la línea azul Por aquí Y asomando la patita Y ahí hay una máquina La típica Que tú metes La matrícula del coche Esto lo hay Y en casi todas las ciudades Ya vale Metéis la matrícula del coche Y decís Cuánto tiempo queréis estar Y pagáis Es de 8 de la mañana A 8 de la tarde Entonces nosotros pusimos el máximo A las 8 de la tarde Que en realidad es a las 8 de la mañana Del día siguiente Porque no sabemos al final Cuánto vamos a estar aquí Porque la idea que nosotros tenemos Es de dejar aquí el coche No moverlo Y el resto de pueblos Los otros dos Hacerlos en barco Hacerlos en ferry Porque el problema de estos sitios Es que al final Tardas mucho En coche Por el tema de cómo es la carretera estrecha Y el volumen de tráfico que hay En hacer un recorrido Muy pequeño De muy pocos kilómetros Y luego claro Llegas a los pueblos Y la dificultad es también El aparcar Porque los parkings Pueden estar bastante llenos No son muy grandes Tampoco Entonces bueno Ya que aquí encontramos Para aparcar Y tal Pues que más nos da Ya coger Y montarnos en el ferry Pagar el ferry Hacer la visita a los pueblos En el ferry Y nos despreocupamos del coche Que coger el coche Y palearnos por ahí otra vez Como es la carretera Sí, porque si no tenedlo en cuenta Porque ahora llevamos ya Ya fuimos a otros dos parkings Y estaban llenos Sí Entonces bueno Este es el último y tercero Que teníamos Y bueno aquí había sitio Me tened en cuenta Que si no Si lo queréis hacer esto en coche Vais a tener que rodear mucho El lago no es redondo Exactamente Tiene sus historias Luego no hay puentes No hay no sé qué Y vais a tardar la de Dios En llegar de pueblo en pueblo Es una pasada Ya os lo decimos Sí, sí, sí Porque todo lo que llevamos nosotros Nosotros entramos eso A Belayos Venimos desde Bérgamo Y entramos por el brazo del eco Sí O sea por decirlo así El lago di Como Lo llaman el lago di Como A todo Son como una y invertida Sí Con dos brazos Uno es el Como El lago Como Que sale desde la ciudad de Como Y el otro es el Por el que nosotros venimos Que es el eco Luego se unen en el medio Que sale bueno Desde la ciudad del eco Os pondremos un mapa por aquí Encima según estamos hablando Y es precioso O sea ya venimos ahí Encima la carretera Justo pegada 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 Al borde del lago Y muy guay Los pueblos ahí Puestos con sus barquitos Sus puertos Un bucólico todo Pero claro Hay que bordearlo Y lleva mucho tiempo Y por el camino Por el camino Hemos parado Un pueblo random Cerca de Cerca del eco ya Cerca del puente que pasa De los últimos puentes que hay Para pasar a la otra Bueno A la parte del eco Porque para la otra parte de Como Y eso no No hay puente O sea como para la otra parte Esto digamos Que Belayo está En medio Imaginaros por hacer un símil ¿Vale? Como si fuera una punta de lanza Entre dos lagos Y luego ya se abre el lago entero A lo gigante ¿Vale? Entonces lo veréis aquí en el mapa exactamente Está como una punta Justo en la punta de arriba del todo Ahí Aquí estaba Belayo Entonces viniendo para acá Nos paramos en una tratoria De pueblo total De estas en mitad de la carretera ¿Vale? Estaba Dijimos Pues mira Aparca ahí Y nada El bar típico de toda la vida Pero cuidado Escondía una sorpresa Tenía unas vistas al lago Cojonudas Muy guay Cojonudas No estábamos nadie Había dos paisanetos mayores Y nosotros Y Y muy bien Comimos Genial Sí Bueno Bueno bonito barato O sea nos dijo Los platos que tenía Tres o cuatro platos Nada más para escoger No había más Si querías pescado y carne Luego ya te hacía Sí El postre también Tres postres o así Pero súper bueno Y barato Y barato Sí por 36 eurillos Ya los veréis aquí Unos Unos pene Unos macarrones ¿Vale? Y uno Uff No sé qué Pasta rellena Ya no acuerdo De pasta rellena Que estaba buenísimo Y bueno Los postres Un poco de tarta Allí de Frambuesa y tal Y un tiramisu Mítico de toda la vida Y muy bien Vale Y ahora nos encontramos Pues eso Aquí Esto que veis Aquí al fondo Pues es el Es el lago Propiamente dicho Aquello de enfrente Pues posiblemente O allí O un poco más allá Sea Nuestro primer objetivo Que es Barena ¿Vale? Que es como el pueblo Más bonito Que se ve Según llegas en barco Y tal Bueno Lo veréis Si no se trunca Nada de los planes Que tenemos Pero claro Estos parkings Tenemos que decir Que están Alejados De lo que es El Bueno Podemos ir andando Lorena De lo que es Vais viendo por aquí Un poco El puerto de lo que es Para coger el ferry ¿Vale? Tampoco creáis Que están A media hora Ni nada ¿Vale? Son unos 900 metros O sea Un kilómetro por ahí Llegáis a la parte Del Del ferry Que son 10-15 minutos Andando No vais a tardar más Y bueno Y nada Coger el ferry A donde queráis No os preguntar precios Ni horarios Ni nada Lo iremos viendo Todo sobre el camino De hecho los horarios Los marca muy bien Apple Maps Si los que seáis Del iPhone Los marca muy bien Porque incluso Los podéis poner A días siguientes No Para eso Es bastante más claro Apple Que Google Maps Entonces nada Ahora vamos a tirar Por aquí arriba Que es Donde Donde están Los otros parkings De los que venimos De aquí arriba Que no Que no había sitio Y bueno Vais a ir viendo Por el camino Este es el parking En el que estamos nosotros Y nosotros Venimos de aquí arriba Que este ya salió No sé Podrá salir por aquí Sí Porque ahí está Cerrado Y eso Que ya iréis viendo Lo guapo que es Y tal Y ya os contamos más Cuando lleguemos Al Ferri ¡Suscríbete! 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 Chicas, chicos Hemos pasado Ya a la otra parte A la vagina Desde Melayo Estábamos en Melayo La última vez Que hablamos con nosotros Completamente En el parking Donde habíamos dejado el coche Bueno ¿Puedes ver Unas imágenes Precioso Precioso Es que justo Llegamos al puerto Y estaba el ferry Para salir Hacia Marina Entonces ya Decidimos Subirnos Y luego ya A la vuelta Ya exploraremos Un poco más Pelayo Porque es que Había tal cantidad De gente Hostias Bueno Lo pudisteis ver En ese mágene Vale A ver si A la vuelta Ya descongestiona Un poco Estamos en un jueves De mayo Que no hay Ni fiestas Ni puentes Ni nada Ni veranos Ni nada Y está esto A lo mejor Yo prefiero No pensarlo Cómo estaría esto En verano O cómo estará En verano Bueno El caso Que aquí Lorena One way Solo venir aquí 922 Dos personas Dos personas 922 Ya un momento De ahora Vale Recordad El 2 de mayo De 2023 Cuando veáis esto Puede que haya Pero podéis coger Ida y vuelta O podéis coger La combinación Pelayo Varena Menayo Todo junto El mismo ticket Sí que Menayo Es Eso que tenemos ahí Nuestro ferry Pues aquí Que es este Este de aquí Y ahora se vuelve Bueno Mira si Trae Menayo O sea es el mismo Es el mismo Hay gente que va directamente Allí Vas directamente A Menayo Pues te quedarías Dentro Efectivamente Y luego El pasa allí A Menayo Y Y nada Y luego Volverá otra vez A Varena Me imagino Desde Menayo Pero bueno A ver Este pueblo Este tiene pinta De ser muy pequeño Lorena Sí Ahora La foto pintoresca Del lago Dicomo Por antonomasia Es las imágenes Que visteis Desde el ferry Llegando al pueblo Por dentro Veremos a ver Veremos a ver Esta parte del pueblo Parece guapa Sí Parece guapa Luego el pueblo Dicen que es el más guapo Belayo Bueno sí Que es que es como Más pequeño Sí Lo chulo es verlo Llegar Que es verdad Que está muy guay Ahora sí se nos oye algo Porque estaba soplando aire En Belayo Nos estábamos muriendo de calor Y aquí igual ya cambia un poco La historia Sí porque ya es un poco más tarde Es que el momento que sale el resol Hace un calor Tremendo Venimos forrados de robo Porque tan malo nos lo daba Y tan poca temperatura Al final hoy por lo menos Nos respeta El tiempo Así que nada Invitados estáis A descubrir Varena con nosotros ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Un poco de agua Aunque en los pueblos de enfrente Hace sol Pero bueno Era lo que os contábamos al principio Vamos que vamos a intentar Librarlo de alguna manera estos días Porque lo da bastante mal Guapo Varena Precioso sí A ver no tiene mucho lo que es para el interior Sí es pequeñito ahí Después de el paseo este que bordea el lago y tal Luego son todo calles súper empinadas para arriba Hasta que llegas a la plaza central del pueblo Donde está la iglesia y hay demás y restaurantes Y bueno Luego nada Callejear un poco por ahí Pero está muy chulito Sí, poco más Pero bueno Muy guapo Abajo del todo está muy guapo Y hay unas terrazas ahí muy potentes también Muy guapas Muy bien puestas Y bueno Os voy a poner un poco para adelante Aquí ya es Ahora ya no se ve Donde Estamos bajando como por la carretera Por donde van los coches Porque luego todo por dentro del pueblo Son escaleras para arriba Escaleras para abajo Y calles muy estrechas Salvo la plaza de la iglesia Y abajo donde el puerto Que hay un poco más de ensanche Pero aquí abajo ya es donde Se sacan los tickets Y se cogen los ferries Pues eso Menayo Que es el pueblo justo que está enfrente Y a Belayo y demás Así que nada Vamos a bajar para abajo Y volver a Belayo Volvemos a Belayo Lo estábamos hablando Porque bueno Al final Lo de siempre Empieza un poco a llover ahora Se nos echa también el tiempo encima Y nos tenemos que volver Hasta nuestro hotel Que lo tenemos a hora y media de aquí Sí Entonces al final Creo que vamos a sacrificar Menayo Que será más tiempo Porque como siga habiendo Ese Tráfico tan brutal Y que no puedes ir tú rápido Porque claro Que al final Bueno A ver El pueblo sí que Tiene buena pinta Pero bueno Al final las vistas desde el lago Es un poco más de lo mismo Desde otra perspectiva Entonces vamos a volver a Belayo No lo vimos apenas Y nada Ya os contamos desde allí Sí Supongo que el ticket Que será el mismo Otros 9 euros Ventos O sea que sumaremos otros En total 18 euros Quiero pensar que no sea más barato Desde aquí Aunque no sea más caro Espérate a ver Pero bueno Os lo contamos Os lo contamos luego Nos vemos en unos momentos Para vosotros Un corte de cámara En Belayo Volvimos a Belayo Se posó ahí un poco En el barquete suelo A llover Está petado Bueno Os vamos a enfocar para adelante Ahora bueno Está petado Pero como que se refugiaron un poco Y parece que hay menos gente Por la calle Pero bueno Es porque Debió estar lloviendo un poco Como veis aquí en el suelo Y despejó un poco Pero vamos Que siga estando Petadísimo Pues nada Ahora vamos Así que Vamos a ver un poco Belayo Que antes vinimos Casi disparados Para Para lo que era El barco El ferry Y decir que Nos costó lo mismo Vale 9,20 Desde Desde Barena Aquí Y es un poco Lioso Lorena Lo de los ferries Sí, sí, sí Sí, porque No te No lo traen ahí Ahí El ferry allí Puesto ya En el embarcadero Y No te dicen A dónde va cada uno Vale Sí, como que Es un poco Que están Les preguntan Sí, les preguntan Y como que están Un poco ya Hasta el gorro De atender aquí Todos los días A 150.000 millones De turistas Que venimos a invadirles Y claro Como que ya dicen Sí, sí Para allá O sea Por quitarte un poco De medio En plan Tira para allá Y mira Y pasa de mí Que todavía me queda aquí Por despachar tickets No sé cuántas horas Pero bueno Dicho eso Más o menos Preguntando Como se suele decir Si llega a Roma Mira Espectacular Madre mía La verdad de la gente Vamos a pasar un poco Por aquí Lo que es El La parte esta De aquí Del puerto O bueno Del puerto De aquí abajo Donde el lago Vamos Y luego mira Haremos algo Por el interior Del pueblo A ver qué Qué tal pinta Aquí ya veis Que Barena había gente Lorena Pero es que aquí Ya es brutal Aquí Ya es el despiporre Total Entonces bueno Así tenemos suerte Ahora Y nos deja de llover Y nos da un poco De tregua Para estar un poco Por aquí Y llegar Luego al coche Y volver Volver No Ir a nuestra base De operaciones Que no pisamos Todavía Ni la parte De allí De donde Nos quedamos Vamos a ver Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y bueno, precios populares, ¿vale? Era de esperar porque hoy realmente en la comida lo que más nos subió con diferencia fue la bebida. Dos cervezas, 12 euros. O sea, 6 euros cada cerveza. Y no era cerveza de ninguna clase especial ni nada. O sea, cerveza más normal y corriente del mundo mundial. ¿Era por ahí arriba? Sí. Pues va. Y hoy efectivamente eché yo la cuenta y acerté de lleno el precio justo que decíamos en España el programa que teníamos del precio justo para los que seáis de fuera. Y 8 euros efectivamente. 16 euros, dos aperos de split. Bueno, de esperar, ¿eh? Sí, sí. Ya casi hasta me parecía barato porque digo, joder. A ver, si 12 euros, dos cervezas de tal. Pues aquí abajo en el lago de Icomo, en no sé qué. Bueno, allí teníamos vistos al lago. Cuidado, ¿eh? Con el bareto. Así que nada, vamos a despedir aquí. Vamos a volver otra vez al parking. Son las cerca de las 7, ¿no? Son casi las 7, sí. Casi las 7. Tenemos eso, a lo mejor como hora, hora y algo. El problema es eso, que no puedes correr porque la carretera ya podríais haber visto algo de la que veníamos. Es muy estrecha, mucha curva y lo peor de todo, mucho tráfico. Entonces, lo que harías normalmente en una hora o una cosa así, pues tardas más. Tardas hora y media, hora y tres cuartos. Sí. Así que nada, vamos a ver. Bueno, igual ahora también baja un poco el volumen de tráfico, no sé, bueno. Bueno, vamos a ver. O más. Ahora de gente bajó algo. Sí, aquí, sí. Pero el tráfico ya lo es. El pueblo bajó bastante, la gente. Ya veremos. Así que nada, vamos a ir a nuestro alojamiento primero y luego a cenar. Nuestro alojamiento está al lado de lo que es el aeropuerto, nada, 10-15 minutos nomás. Y en medio de dos pueblos. Está como una zona residencial, es un Bethanbraifas, que se llama Villa Fiore, ya lo veréis ahora. Muy moderno en el sentido de que se entra todo con código. Bueno, lo veréis, os lo explicamos ahora. Se entra todo con código, no hay llaves ni hay nada. Entonces, iremos a uno de los dos pueblos que tenemos a ambos lados, que podríamos ir perfectamente andando. Lo que pasa es que igual a un mes movemos hasta el coche e intentaremos cenar allí. Así que nada, nos vemos ahora mismo. Bueno, ahora mismo. A vosotros ahora mismo, a nosotros a ver lo que nos lleva. Llegar con lo del tráfico y demás. Ahí en el alojamiento, en el Bethanbraifas. Pues ya hemos llegado a nuestro alojamiento, el Villa Fiore este. Bueno, veréis imágenes por aquí y por encima. Hostia, pasote. Te dan un código, ¿vale? Y con el código abres la puerta de fuera para meter el coche si quieres. Abres la puerta de lo que es el propio chalet este que hay montado aquí y abres la puerta de la habitación. Es el mismo código para las tres cosas. Y la habitación, bueno, ya la visteis. Es una pasada. Es enorme, 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 enorme. Por estas tres, no, tres noches, no, cuatro, tres. Tres, ¿no? De jueves a viernes, viernes a sábado, sábado a domingo. Nos salió por unos 350 euros con el desayuno incluido. El desayuno, ya lo visteis, nada más entrar. Está todo puesto como muy moderno, muy... Está bien puesto, vamos. Ya lo visteis. Parece que hay un poco de todo. Siempre lo dejan preparado. Nos dijeron que era... Eso lo preguntamos todo por... Porque hay que escribirles por WhatsApp y mandarles la documentación. Lo sacamos de Booking, ¿vale? Hay que mandarles la documentación y ellos te pasan el código de este para que puedas entrar a la habitación y demás. Y, bueno, ya lo visteis. Está equipado con todo. Con la televisión grande, con la nevera, con la ducha, con... O sea, tiene de todo. Y un poco de todo para desayunar. Y lo que os decía, sí. El desayuno nos dijeron que era hasta las 10. Pero que está siempre preparado. Bueno, ya lo visteis ahí. O sea, nadie os impide llegar ahí y poneros a comer si queréis un trozo de tarta o lo que sea. Y en la nevera no la abrí, pero me decía Lorena, me chivo Lorena, que tenemos yogures, zumos, ¿no? Yogures, zumos, fruta... De todo. Joder, pues... Tiene buena pinta. El colchón tiene muy buena pinta. Tiene pinta de ser como viscoelástico o algo así. O sea, muy buena pinta también. Y encima estamos aquí como una zona residencial que Lorena, para mí que esto no va a... No va a haber aquí mayormente ruidos. Y nada, nada más. Nosotros ahora lo que vamos a intentar es... Os pondré el mapa por aquí encima, ¿vale? ¿De dónde está la situación? Estamos al lado del aeropuerto. O bueno, muy cerca del aeropuerto. Y esta zona residencial queda. Lo veréis en el mapa. A un lado tenemos un pueblo. Y a otro lado hay otro pueblo diferente, ¿vale? A cualquiera de los dos podrías ir andando unos 10 minutos o 15 así desde esta casa, ¿vale? A lo que es el pueblo. Nosotros moveremos el coche, no obstante. Pero sí que en una mala podríais ir andando si no os diera... No quiero mover el coche por lo que sea. Y veremos a ver si no nos vamos a despistar mucho, Lorena. Porque los horarios y demás, no vaya a ser que no haya para comer. De todas y todas hay plan B. Porque como os decimos, estamos al lado del aeropuerto. También como unos 15 minutos o 10 minutos en coche del aeropuerto. Y justo enfrente de este aeropuerto de Bérgamo hay un centro comercial enorme. No lo investiga Lorena, pero seguro que no dejará de haber los McDonald's, etcétera, etcétera. De temas de estos de comida rápida, vamos, para entendernos. Entonces, bueno, una mala podríamos calar ahí si no encontramos sitio donde comer. En Italia se come y se cena bastante temprano. Tener cuidado con estas cosas porque... Hombre, sí es verdad que algunos sitios podéis encontrar que están abiertos esta tarde. Pero incluso en noviembre, cuando estuvimos aquí en Milán, Lorena, cuidaín, ¿eh? Ya, sí, sí. Cuidaín, que pasabas por ahí y a ciertas horas ya había como un poco de toque de queda. Y los baretos y demás cerrados. En el centro donde está todo el bullicio, no, vale. Pero, por ejemplo, por nuestra zona del hotel, de donde estaba la estación... La estación central y todo eso de... Bueno, por donde nos quedábamos. Ahí había muchos baretos así guapos y... Y qué va, qué va. Desengañaros que al final había un poco de toque de queda y... Y volvías para esa zona a cenar y había veces que no sabías dónde meterte. Había que rebuscar. Así que lo dicho, al loro con los horarios. Son casi las 10 de la noche. Las 10 menos 10 para ser más exactos. Y lo que os comentamos al principio del capítulo de hoy, que llevamos esas 5 de mañana ya levantados, estamos reventados. Después del viaje en avión, todo el trote por ahí de coche y demás. Y al final, si primero os comentamos de qué cuidaín, con los horarios aquí, pues hemos llegado al pueblo. Y efectivamente, estaba un toque de queda total. Encontramos un sitio ahí abierto que se llamaba el Happy Boys de Pisa. Baratísimo. Y tienen una carta de... No sé, Lorena. 40 pizzas diferentes. Ocupaba una pared entera. Iba por orden alfabético. O sea, pero brutal. Y lo que pasa es que es para llevar. Bueno, aprovechando que tenemos aquí la cocina y demás con las mesas y tal, pues nos trajimos un par de pizzas. Y ya decimos, por 12 euros. Trajimos un par de pizzas medianas, grandes. Bueno, estaréis viendo así. Están ricas, la verdad. Y estaba allí casi todo el pueblo. No paraba de entrar gente. Va atrás y parante a llevar pizzas. Porque se conoce que es, si a lo mejor no lo único, pues sería casi seguro de lo único que cabe. Porque claro, todo el pueblo no lo exploramos. Vimos unos cuantos que teníamos por ahí en marcha. Y estaban todos cerrados. Y hasta que encontramos este ya no avanzamos más. Así que nada, viene el Happy Boys este para tirar así de rápidamente de él. Y ahora nada, pues vamos a ver si descansamos. Qué bien merecido lo tenemos. Y el plan para mañana para vosotros. El siguiente capítulo. No está claro. O Verona o Lago de Garda. Creemos que vamos a ir al Lago de Garda. Vale. Este alojamiento que no lo dijimos, lo escogimos. Al contrario de otros road trips que hacemos, que siempre nos movemos de día en día en coche. Aquí es tontería. Si os quedáis aquí, aparte de estar cerca del aeropuerto, por si tenéis el vuelo para marchar primero y demás, y queda una hora de cualquiera de las tres cosas que vamos a ver. Hora, hora y cuarto estás allí. Da igual que sea el Lago de Icomo, el de Garda o Verona. Lo mismo da. Y bueno, nosotros no vamos a Milán porque ya estuvimos aquí en noviembre. Pero si quisierais ir a Milán son tres cuartos de hora. Es decir, os queda a tiro de piedra, como cal que dice. Así que está bien para montar un campamento y explorar lo que es todo este radio. Bueno, Bergamo, que está muy guapo, que también lo podéis ver en capítulos anteriores. Nada, pues está aquí, no lo sé, sabría deciros, pero seguro que en 10-15 minutos máximo que estás en Bergamo, en la ciudad. Así que nada, lo dicho, que nos vemos en el próximo capítulo y veremos a ver si conseguimos sortear o no la tormenta que se ha vencido. Muchísimas gracias por ver el vídeo y compartirlo y si te gustan los viajes no olvides suscribirte a nuestro canal. Te estaremos muy agradecidos. Gracias.